Desde hace 355 años, el Templo de San José ha sobrevivido al paso del tiempo y a los embates de la naturaleza para mantenerse en pie como centro de la fe católica de la capital tlaxcalteca. De acuerdo con información recabada por el historiador Armando Díaz de la Mora, el Templo de San José terminó de edificarse el 18 de marzo de 1669. Ese día, el Santísimo Sacramento y la imagen de la Virgen de la Asunción fueron trasladadas del convento franciscano hacia San José, con una procesión que avanzó por los portales, el Cabildo y el Mercado, que ahí se encontraban de acuerdo a la conformación de aquella época. Su inauguración duró cuatro días, del 18 al 21 de marzo de 1669, durante los cuales oficiaron misas y se realizaron fiestas, pues fue el segundo templo de tal magnitud en el hoy estado de Tlaxcala, luego del convento franciscano que se edificó entre 1537 y 1540. En entrevista con este diario, el actual párroco de San José, Barco Antonio Padilla Aguilar, abundó sobre los distintos momentos que ha tenido este lugar de oración, pues desde principios de los años 50 hasta los años 70, fue la Catedral de Tlaxcala. De entre las singularidades de esta parroquia, el historiador Armando Díaz de la Mora destaca su ubicación, pues a diferencia de la mayoría de los templos católicos en México que datan de la época de la colonia, San José no se encuentra en la plaza principal de la ciudad, sino a un costado. En la ciudad virreinal Tlaxcalteca surgió de manera peculiar, ya que originalmente el templo destinado a la primera catedral de la actual República Mexicana fue el Conjunto Conventual Franciscano a partir de 1527. Además de su exquisita arquitectura de estilo palafoxiano de la que destaca su fachada decorada con ladrillo y azulejos de talavera con motivos barrocos, también resalta el arte sacro de su interior, retablos y lienzos que datan de entre los siglos XVII y XVIII en los que se pueden apreciar la historia, la cultura y las costumbres de la época. Es el caso de un lienzo donde está el bautismo de los cuatro señores de Tlaxcala. Lo peculiar de esta obra de arte es la presencia de la Malinche. También resalta un cuadro de la Virgen María pintado sobre Concha Nácar que es único en el mundo por la complejidad de la técnica. Incluso esta pieza del siglo XVIII de autor anónimo ha recorrido diferentes ciudades del mundo en exposiciones de arte. Una de las narraciones orales que envuelven a esta parroquia es la del Niño Milagroso de Tlaxcala. Se trata de la figura de un niño dios que se dice, caminó por el templo y que aún se conserva en San José. Como hace 355 años, la reapertura de San José ha sido todo un acontecimiento social y religioso, pues esta iglesia representa uno de los mayores símbolos del catolicismo en nuestro estado, la cual ha recobrado su esplendor. Parroquia de San José, uno de los cientos rincones sagrados de Tlaxcala, cuya historia no puedes dejar de leer en la edición impresa del Sol de Tlaxcala.